Hola, hoy les voy a explicar cómo he tejido este babero para bebés, es muy fácil de hacer, lo hemos hecho con un punto igual a una mantilla que hemos hecho previamente en otro tutorial, les dejo el enlace para los que quieran hacerlo y también hace conjunto con este porta o cubre teteros, todo está hecho con el mismo punto, es un regalo ideal, todo el juego ideal para regalar en baby shower o también en bautizos, es muy bonito y muy fácil de hacer, todo está hecho con el mismo punto, vamos a explicar cómo lo hemos realizado. Los materiales que vamos a necesitar son lana, esta lana recomiendo en su etiqueta utilizar con crochet de 4 milímetros, vamos a necesitar un crochet de 4 milímetros, un botón, aguja y tijeras. Bueno, para comenzar a hacer el babero vamos a hacer una cadena de 16. Entonces montamos una cadena de 16 y volvemos cuando las tengamos terminadas. Recuerden que la cadena debe ser múltiplo de 2. Recuerden que vamos a explicar cómo hacerlo con una muestra pequeña, vamos a subir ahora con 1, 2 y 3 cadenas para comenzar la vuelta número 1 y vamos a hacer una cadena de más para comenzar, o sea, 4 cadenas. Vamos a tomar lazada y nos vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a introducir el crochet a sacar hilo y hacemos una vareta pero no la cerramos, tomamos lazada nuevamente y por el mismo punto introducimos el crochet, sacamos hilo, hacemos la vareta pero no la cerramos y nuevamente tomamos hilo, introducimos el crochet por el mismo punto sacando hilo, hacemos la vareta pero no la cerramos, en el crochet nos quedan 1, 2, 3 y 4, lo vamos a cerrar al mismo tiempo, los 4 y así nos quedaría el punto. Hacemos una cadena de separación y nos saltamos un punto, este punto siguiente no lo saltamos, en el siguiente introducimos el crochet, sacamos hilo, solamente cerramos los dos primeros, dejamos abierto aquí, tomamos lazada nuevamente, introducimos el crochet en el mismo punto y cerramos solo a los dos primeros. Tomamos lazada, introducimos el crochet en el mismo punto, sacamos hilo y cerramos solo los dos primeros. El crochet ahora tenemos 4 que vamos a cerrar al mismo tiempo, una cadena de separación y volvemos a hacer lo mismo, saltamos el punto siguiente y en el siguiente hacemos el punto que venimos haciendo. Hacemos 3 varetas sobre el mismo punto que no cerramos totalmente, sino que las cerramos todas al final. Así es el punto. Cuando nos queden 4 en el crochet las cerramos todas al mismo tiempo y una cadena de separación, tomamos lazada, saltamos el punto siguiente, en el siguiente introducimos el crochet, sacamos hilo, cerramos los dos primeros, introducimos el crochet, sacamos hilo, cerramos los dos primeros, introducimos el crochet nuevamente, todo por el mismo punto, sacamos hilo, cerramos los dos primeros, solamente los dos primeros, nos quedan ahora 4 en el crochet que cerramos al mismo tiempo es el mismo punto que estamos haciendo durante toda la vuelta número 1 entonces esto lo hacemos hasta terminar la vuelta número 1 entonces continuamos 4 en la separación saltamos un punto seguimos haciendo el mismo punto es un punto que queda muy bonito y es muy fácil de hacer solamente repetir la secuencia del punto hasta terminar la vuelta cuando ya nos quede el último punto que es este de aquí no vamos a hacer el punto sino terminamos la vuelta con una vareta o sea la vuelta número 1 la vamos a terminar con una vareta así nos debe quedar ahora vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas volteamos el tejido y vamos a hacer en la vuelta número 2 vamos a tomar lazada y en el espacio siguiente que hay entre la vareta y el masito este de aquí en 3 espacios vamos a introducir el crochet ahora es introduciendo el crochet dentro del espacio sacamos hilo y cerramos los dos primeros tomamos lazada introducimos el crochet por el mismo espacio sacando hilo y cerramos hilo y cerramos hilo y cerramos hilo y cerrando solo los dos primeros tenemos 4 en el crochet ahora que vamos a cerrar al mismo tiempo una cadena al aire nos vamos a saltar este masito siguiente y en medio de los dos masitos que están los dos siguientes masitos en el espacio que nos queda allí en medio vamos a hacer el mismo punto entonces es repetir el mismo punto hasta terminar toda la vuelta entonces cadena al aire nos saltamos el masito siguiente y en medio de los dos masitos en el espacio donde hicimos la cadena al aire allí dentro de ese espacio vamos a hacer nuestro punto igual como lo venimos haciendo también en la vuelta anterior cadena al aire saltamos el mazo de la vuelta anterior en el espacio siguiente introducimos el crochet sacamos hilo cerramos los dos primeros introducimos el crochet nuevamente cerramos los dos primeros introducimos el crochet por el mismo espacio nuevamente y cerramos los dos primeros ahora nos quedan cuatro que cerramos al mismo tiempo cadena al mismo tiempo cadena al aire en el siguiente espacio hacemos lo mismo esto lo vamos a continuar haciendo hasta terminar toda la vuelta que ya sería la vuelta número dos entonces aquí terminamos casi estamos terminando este sería el último masito que vamos a hacer para terminar la vuelta para terminar la vuelta número dos fíjense qué está pasando está un masito y al lado hay una vareta o sea donde subimos con tres cadenas está aquí un masito y tres cadenas que están al lado entonces hacemos nuestra cadena de separación y justo allí donde subimos con las tres cadenas que es esta ahí vamos a hacer una vareta y así hemos terminado lo que sería la vuelta número dos y así nos debería ir quedando nuestro tejido entonces hemos terminado la vuelta número dos que es esta de aquí vamos a seguir haciendo lo mismo que en la vuelta número dos en la vuelta número tres cuatro cinco seis y siete entonces de la vuelta número tres hasta la número siete vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta número dos si deseas que te salga más largo el babero pues debes hacer solamente más hileras entonces ahora después que ya hemos terminado de hacer hasta la vuelta número siete ya lo único que nos queda es cortar el hilo recuerden que estoy haciendo una muestra pequeña y suponemos que aquí ya tengo mis siete vueltas terminadas ahora vamos a poner el hilo a un extremo de la parte de arriba de el babero suponemos aquí en la parte de arriba o sea esta parte de aquí y vamos a poner hilo del mismo color rosa entonces enganchamos el hilo y vamos a hacer cincuenta y dos cadenas al aire ok para formar lo que es esta tira de aquí con que se marra entonces vamos a hacer cincuenta y dos cadenas al aire recuerden que yo estoy haciendo una muestra pequeña para explicar cómo ha realizado este babero entonces suponemos que ya yo tengo mis cincuenta y dos cadenas al aire terminadas y vamos a comenzar a hacer lo que sería la vuelta número ocho lo que vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta número dos perdón lo mismo que hicimos en la vuelta número uno entonces subimos con uno dos tres y una cadena adicional cuatro nos saltamos un punto en el siguiente punto introducimos el crochet sacamos hilo cerramos las dos primeras sobre el mismo punto introducimos el crochet sacamos hilo cerramos las dos primeras en el crochet tenemos cuatro que cerramos al mismo tiempo hacemos una cadena al aire nos saltamos un punto en el siguiente punto introducimos el crochet sacamos hilo cerramos las dos primeras tomamos lazada introducimos el crochet sacamos hilo cerramos solo las dos primeras tomamos nuevamente lazada y sobre el mismo punto estamos trabajando todo esto cerramos las dos primeras en el crochet nos quedan cuatro que cerramos al mismo tiempo cadena al aire saltamos un punto en el siguiente punto introducimos el crochet sacando hilo cerramos las dos primeras nuevamente sobre el mismo punto cerramos las dos primeras y una vez más sobre el mismo punto cerramos las dos primeras nos quedan cuatro en el crochet cerramos al mismo tiempo vamos a seguir haciendo esto hasta terminar toda la vuelta entonces saltamos un punto y seguimos haciendo esto seguimos haciendo exactamente lo mismo vamos a hacer alrededor de todo el babero este punto lo vamos a incluir en todo el babero entonces como vamos a seguir esta es la vuelta que estamos haciendo que es la vuelta número 8 comenzamos aquí y vamos a seguir haciendo el punto todo este aquí y vamos a continuar aquí y damos toda la vuelta en esta parte y terminamos hasta aquí en esta parte de aquí los puntos van a ser un poco más no van a ser tan sencillos de ver entonces debemos ir calculando hacer un masito y dejar una cadena o sea saltar una cadena y hacerlo para que nos quede bastante parejito no nos queden muy unidos entonces esto es durante la vuelta número 8 entonces seguimos todo esto y seguimos y terminamos aquí estamos continuando con la vuelta número 8 quiero explicarles esta parte que ya les había dicho acerca de comenzar aquí donde ya los puntos no se ven tan bien entonces aquí hacemos una cadena de separación y nos saltamos un punto en el siguiente punto hacemos nuestro punto que hemos venido haciendo y de esto era lo que yo les hablaba ya ustedes ven que aquí los puntos no se ven muy bien porque aquí ya son los costados del tejido entonces nosotros tenemos que procurar o sea aquí nos saltamos lo que sería un punto un espacio calculándolo y aquí haríamos el siguiente punto ustedes calculan más o menos la distancia de un punto y se lo salta no queremos que nos quede muy unido porque si no se va a quedar mal entonces queremos que quede más o menos separado miren la distancia que hay debe ser igual a la que hay aquí arriba entonces más o menos calculando nos damos cuenta de esto entonces habiendo explicado esto seguimos terminando hasta terminar toda la vuelta que sería la número 8 bueno ya para terminar la vuelta número 8 la cadena de separación y terminamos la vuelta número 8 aquí en la esquina haciendo una vareta o sea aquí solo una vareta ahora iniciamos la vuelta número 9 1 2 y 3 cadenas subiendo con 3 cadenas y en medio de este espacio que hay entre la vareta y el mazo de la vuelta anterior dentro de este espacio vamos a hacer el punto la vareta no cerramos otra vareta no cerramos otra vareta no la cerramos cerramos las al mismo tiempo cadena al aire nos saltamos el masito de la vuelta anterior y en el espacio que hay entre los dos masitos hacemos otra vez introducimos el crochet sacamos hilo y cerramos las dos primeras introducimos nuevamente el crochet sacamos hilo cerramos las dos primeras y sobre el mismo espacio nuevamente sacamos hilo cerramos las dos primeras y nos quedan cuatro en el crochet que cerramos al mismo tiempo cadena al aire y ya seguimos haciendo esto mismo hasta terminar ya con toda la vuelta que sería la número 9 que sería esta de aquí ya terminamos esta y nos devolvemos y hacemos todo esto hasta llegar aquí donde también terminamos en el último punto hacemos una vareta y luego hacemos la vuelta número 10 perdón que es esta de aquí ya la última con este punto repitiendo exactamente lo que hicimos en la vuelta número 9 entonces hacemos lo que hicimos en la vuelta número 9 lo hacemos también en la vuelta número 10 seguimos hasta terminar aquí suponemos que ya me muestra pequeña yo he terminado hasta la vuelta número 10 cortamos el hilo de color rosado y hacemos un cambio de color por el color blanco que ya sería nuestra última vuelta sería la número 11 entonces en color blanco voy a hacer todo el contorno subo con una cadena y voy a hacer medios puntos durante toda la vuelta número 11 entonces estos medios puntos los voy a seguir haciendo todos hasta aquí continuo toda esta parte toda esta parte sigo todo esto y la parte de adelante también y cierro con un punto deslizado donde comencé la vuelta y ya finalmente para finalizar lo que debemos hacer es tomar un botón y coserlo aquí yo lo he cosido en la mitad de las tres últimas vueltas que hicimos con este punto pues en la mitad aquí en la parte de arriba y no hay necesidad de hacer ojal porque se van a dar cuenta que les va a quedar un espacio le sirve como ojal si su botón es más pequeño que el ojal pues simplemente le dan unas puntadas para adaptarlo al botón entonces ya si quedó terminado voy a darle las medidas recuerden que yo he hecho este babero con crochet de 4 milímetros entonces si lo hacen con crochet más pequeños pues deberían aumentar las cadenas entonces es importante conocer las medidas finales que me han quedado para que tengan como referencia el largo del babero de aquí hasta aquí pues es de 15 centímetros aproximadamente el largo de la tira toda esta desde aquí siguiendo hasta aquí es de 31 centímetros de largo y el ancho de la tira de aquí hasta aquí es de 5.5 centímetros de ancho aproximadamente y el ancho del babero de aquí hasta aquí es de 20 centímetros de ancho aproximadamente recuerden si lo quieren hacer más largo aquí cuando iniciamos las los puntos esto pues agregan más hileras y es todo lo que tendrían que hacer si lo quieren más largo este es el la medida estándar la que yo estoy proponiendo espero que les haya gustado este tutorial hasta una próxima